Costa Rica sigue invirtiendo en el desarrollo de infraestructura pública. Este 2020, a lo largo del territorio nacional, se mantienen 200 frentes de trabajo para mejorar la fluidez, conservar las rutas ya existentes y construir nuevas obras. Con un enfoque estratégico se han empezado a desatar los nudos que durante años habían detenido importantes obras que mejoran la calidad de vida de las y los costarricenses. El paso a desnivel en garantías sociales presentan 85% de avance y estará listo en el mes de marzo. El puente binacional sobre el río Ciczaola tiene un 75% de avance. Puente sobre el río Virilla 61% de avance. Circunvalación Norte 58% de avance global. Limón Alcañas 19% de avance. Ruta 32 17.70% de avance. Y en enero anterior se inició el paso a desnivel en Guadalupe. Se encuentra en proceso de licitación la intervención de cruces en Los Atillos y el viaducto a desnivel en la Rotonda de la Bandera. Las cinco primeras obras impostergables entre San José y San Ramón arrancarán en abril próximo. En el segundo semestre del año iniciará la construcción de los pasos elevados en Taras y La Lima, en Cartago. La angostura entre el Roble y Barrio El Carmen, en Punta Arenas. Y la carretera entre Barranca y Limonal. La autopista entre San José y Cartago avanza con estudios de factibilidad por parte de la empresa postulante. Y no dejamos de lado obras cantonales como Ruta de la Leche en Nicoya, concluida en diciembre anterior. Ruta 160 entre Garza y Dosara, con 23% de avance, que se estima estará lista el 31 de mayo. Y el tramo Paquera-Playa Naranjo con un 33% de avance. Bit Cantonal 2 está ejecutando 14 obras en Mora, Turruares, Esparza, Avangares, Cañas, Tilarán, Bagaces, La Cruz, Ojancha, Los Chiles y Upala. El pasado 11 de febrero se hizo la entrega del primer proyecto de Llanos de Cortés en Bagaces, Guanacaste. El año anterior quedaron listos cinco puentes entre Santa Ana y Ciudad Colón. Cinco más se encuentran actualmente en ejecución y en abril próximo iniciará la construcción de cinco más. Y se invertirán 7.083 millones de colones en el tramo Puriscal-Parrita. Este esfuerzo es la materialización de nuestro compromiso por construir confianza desde la base de hechos concretos. Todas estas obras forman parte de la estrategia nacional para superar el rezago vial que ha vivido el país, para así contribuir con la reactivación económica y el bienestar de la población. Desatando nudos hacia la Costa Rica del Bicentenario. Seguinos en nuestras redes sociales.